Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Y al niño también, dicen los pasores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. El ángel Gabriel, anuncia a María, el niño divino de la nacería, de la nacería. Dicen los pasores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente, en el tren del niño hermosos presentes. Los tres reyes magos vienen del oriente, en el tren del niño hermosos presentes. Los tres reyes magos vienen del oriente, en el tren de la nacería, de la nacería. Los tres reyes magos vienen del oriente, en el tren de la nacería, de la nacería. Y a la nacería de la nacería, dicen los pasores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. ¡Que ha nacido un niño cubierto de flores! ¡Gracias!